El sistema de salud en Cuba tiene una misión, que es el encargado de elevar reforma permanente en el estado de salud de la población. Eso está establecido dentro de la ley de salud en Cuba y son las funciones fundamentales, los objetivos fundamentales que se le asignan al sistema de salud. Y para eso cuenta con el Ministerio de Salud Pública, que es el organismo rector y que hace cumplir los lineamientos del Estado y del Gobierno en materia de salud. Y en ese sentido, el sistema de salud cubano se adviene a un principio constitucional de que la salud es un derecho del pueblo y es gratuita. Para eso hay que cumplimentar determinados principios, ¿no? Y estos principios que hay que cumplimentar serían estos. Este sistema de salud cubano tiene estos elementos que pueden ser ponderables y que son ponderables. es gratuito, hay gratuidad, es universal, abarca a todos los procesos, es accesible, hay accesibilidad. No solamente hay estructuras saludistas, hospitales, policlínicos en las grandes ciudades, en los campos también hay, en las montañas también hay. Es regionalizado, es integral, está al alcance de todos los ciudadanos y tiene una esencial particularidad que es la participación comunitaria e intersectorial porque son muchos los sectores que participan en el logro de los resultados de salud. Y subrayamos ahí en rojo, destacamos en rojo, que está hecho por una concesión internacionalista porque los profesionales de la salud en Cuba no solamente trabajan en Cuba, sino trabajan en otros países del mundo con muy poco desarrollo social, brindando la ayuda solidaria. Ya el gobierno cobra a algunos estados que tienen una situación económica favorable y con aquellos estados que son muy pobres les brinda ayuda gratuita en salud pública. Ahora, en la historia del modelo saludista cubano a partir del 59, que fue la revolución, por eso hay que destacar tres momentos. Cuando en el 1969 surge el poliquínico integral que trata de empezar a ver los problemas de salud de una manera integral, de una manera interdisciplinar y hay un avance en este sentido cuando en el 74 se constituye el programa de la medicina en la comunidad y mucho más avanzado cuando en 1984 se decide el programa de medicina familiar con la especialización de médico general integral o de medicina general integral que es la que forma los médicos de familia en Cuba. Esto es parte de la historia, muy brevemente. Ahora, ¿qué influye en esta realidad? Los problemas de salud del mundo contemporáneo están dando por enfermedades crónicas no transmisibles, por el SIDA, por las adicciones y a todas estas conductas, a todas estas condiciones de salud hay que asociar factores del comportamiento y factores de la psiquis. Por lo tanto, demanda el propio sistema de salud para que pueda cumplimentar sus objetivos, la participación de otras disciplinas para enfrentar estos problemas. En Cuba había una concepción del psicólogo clínico muy estricta. El psicólogo clínico era un psicólogo que aplicaba test psicológicos, los interpretaba, daba esa orientación, daba los resultados al psiquiatra y o si no, daba psicoterapia grupal o individual. Esa era la única función del psicólogo clínico. Y por lo que yo estuve oyendo y viendo en la mesa que me precedió, hablan de un psicólogo clínico en la atención primaria, pero que la atención primaria entonces en sí misma desborda los límites que la psicología clínica establece. Por eso es que en Cuba nosotros estamos hablando más de una psicología clínica, de una psicología de la salud para enfrentar los problemas que demanda el propio sistema y que demanda la atención primaria. Porque desde los preceptos estrechos de la clínica no podrá un psicólogo abordar de una manera exitosa todas las demandas y todos los retos que el propio sistema de salud le impone, no solamente en Cuba, sino en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de una atención primaria y en la atención primaria hay que hablar de los aspectos preventivos primarios, de los aspectos preventivos secundarios, de los aspectos preventivos terciarios, porque cuando nos devuelven a un paciente que ha sido hospitalizado y que tiene secuelas, ese paciente tiene que trabajar con las secuelas, con sus limitaciones y tratar de insertarse en la comunidad, en su vida social, recuperar el validismo y para eso es importante también el papel de la psicología. O sea que hay demandas, hay necesidades y las propias demandas y las propias necesidades van imponiendo el ritmo de las cosas que hay que establecer. Entonces, a mí me gustaría exponer esto para que se tenga una concepción bastante aproximada de lo que ha ocurrido en Cuba, de lo que ha sucedido. Hay hitos de la psicología y la salud pública de los años 60 que les podrán permitir por qué se trabajó en esa concepción del policía internacional. En la psicología se crean las carreras de psicología en universidades públicas. El antecedente único que había de psicología en Cuba era la Universidad Católica de Villanueva en Havana y desapareció la carrera y desapareció la universidad. Primero regresados con empleo en todos los sectores. Todos los sectores empiezan a demandar la presencia de psicólogos. O sea que hay una conciencia creciente del rol de la psicología en la vida social y en todos los sectores de la sociedad. Hay un eclecticismo saludable. Bueno, el referente que tenía Cuba en psicología era psicoanálisis, conductismo y empieza a llegar el referente de la psicología rusa que después se hace soviética y que tiene aportaciones importantes y que nosotros lo asumimos como un eclecticismo saludable. Empezar a nutrirse de un montón de recorrientes y de un montón de ideas y tratar a veces ecléticamente, ponerlas en práctica y siempre decimos que todos los caminos de progreso conducen a Roma, todos los caminos de progreso y de la ciencia verdadera conducen al éxito terapéutico y al éxito de una misión concreta. Entonces, en el 66 se insertan los primeros psicólogos en la ISAR, en la Escuela Nacional de Salud Pública. En el 68 se crea el Grupo Nacional de Psicología. Todas las especialidades médicas en Cuba tienen un grupo nacional. El grupo nacional es la estructura que asesora al Ministro de Salud Pública en la disciplina concreta. No había un grupo nacional de psicología y en 1968 se crea el Grupo Nacional de Psicología que existe hasta nuestros días y que lo preside el doctor Jorge Grau Ábalos que ha estado mucho por acá, por España y que muchos de ustedes lo conocen. Entonces, esta creación del Grupo Nacional de Psicología implica el inicio del trabajo en centros de atención primaria y centros de la comunidad en programas de trabajo orientados y orientadores para los centros de salud en la propia comunidad. Cómo el Grupo Nacional empieza a preocuparse por satisfacer las demandas que tiene la psicología en la misma comunidad y en la atención primaria. Y en salud pública ¿qué va ocurriendo? El Estado asume la responsabilidad por la salud de la población. Servicio médico rural, se crea el servicio médico rural. Yo hablaba hace un rato de accesibilidad. Se crea el centro de salud de hospitales rurales. En el 63 se crea el primer centro integral de atención primaria de salud de la comunidad. Amplia formación de recursos humanos para satisfacer las demandas. Entonces, la demanda de la salud de la comunidad se incentiva a la participación popular a través de una serie de estructuras de organizaciones que en Cuba se denomina sociedad civil. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas apoyan las campañas de vacunación, las pruebas citológicas. Entonces, se le da un empoderamiento a la población que la hace un poco partícipe, líder, protagonista del propio proceso de salud. Y en el 68 se produce una integración del Sistema Nacional de Salud para los programas de salud. Todo el mundo empieza a estructurar programas en función de ese sistema.